Ay, hello Dime, ¿qué fue lo que tú me hiciste? Que tú me tienes en descontrol Dime, ¿qué fue lo que tú me hiciste? Con tu puesto, mami, tú me enamoraste Y de nada, mami, tú me notizaste Desnuda, para mí es una repleta locura Encima de mí haciendo mucha Tra, tra, travesura Tú quemando, mordiendo la almohada Yo quitándote la ropa lento Te marca Gucci Prada Yo sé que a ti te encanta Que yo te muerda una nalga Mami, tú no eres santa Pero a la cama te comportas como una diabla Enrolamos un blog y lo encendemos los dos Mami, nos matamos tú y yo Tú me tienes envuelto Qué locura yo tenerte encima de mí Tú fumando y haciendo de la tuya Dime, ¿qué fue lo que tú me hiciste? Que con tu peso, mami, tú me enamoraste Y de nada, mami, tú me notizaste Desnuda, para mí es una repleta locura Encima de mí haciendo mucha Tra, tra, travesura Dime, ¿qué fue lo que tú me hiciste? Que con tu peso, tú me tienes en descontrol Yo me pongo loco, yo me desenfoco Cada vez que yo te veo, yo me pongo más loco Mami, ponte de espalda y yo te azoto Tú me vas envolviendo poco a poco Yo no sé qué hacer Que tú me tienes envuelto Para mí, tú eres un monumento Dime, ¿qué fue lo que tú me hiciste? Que con tu peso, me tienes en descontrol Dime, ¿qué fue lo que tú me hiciste? Con tu peso, mami, tú me enamoraste Y de nada, mami, tú me notizaste Desnuda, para mí es una repleta locura Encima de mí haciendo mucha Tra, tra, travesuras Ángelo Ángelo El sello que queda en tu corazón